Nos quejamos de todo, de todo protestamos, nos tenemos que hacer ahora todos, todos tenemos que ser veganos, feministas, anti... no sé, yo es que no puedo decir si esta taza es negra o blanca, ya, no se puede decir nada en este país. Tienes miedo de hablar, tienes miedo de explicar, tienes miedo de decir. Y claro, llega un momento... Se puede hablar, si este es el programa con máxima audiencia y las cuñadeces o los comentarios machistas que dice Pablo Motos o lo que sea, bueno, siguen estando ahí durante años. No hay... es decir, si estás hablando y diciendo estas gilipolleces que estás diciendo el programa con más audiencia del país, ¿cómo que no se puede hablar? Pandemia digital desinfectando su finismo. ¡Acá atrás! Una de las noticias que se han hecho virales, la campaña del Partido Popular ha sido ETA, 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 bueno, y la de Vox, el problema de la ocupación es tremendo, los inmigrantes, la delincuencia... Claro, fijaros que la sobredimensión que tienen los medios de comunicación es todo es tremendo, partiendo que estamos en uno de los países, si no el país más seguro de Europa, que es el continente más seguro del mundo. Entonces, partiendo de ahí, es decir, que se exagere cuando, hablando de ocupaciones, el número de ocupaciones el año pasado fueron 200, hubo 4.000 usurpaciones, que es la ocupación de vivienda facia, propiedad de bancos en su gran mayoría, y 17.000 desahucios. Pero de lo que hablo todo el día es que pobres familias, que las hay, pero muy minoritariamente, que le ocupan su vivienda. Pero es que incluso decían que es que en otros países de Europa, pues la normativa, la legislación es mucho más dura. Bueno, aquí es muy dura, aquí son seis meses, a dos años de cárcel y a las 24-48 horas también. Es decir, no hay nadie que ocupe una vivienda que se vaya, es decir, una vivienda de una familia, no de un banco, que se vaya de Rosita, ¿vale? Y con lo de ETA, pues pasa algo parecido, es decir, han estado repitiendo de ETA a ETA, que Bildu es el demonio. Bueno, eso es lo que ha hecho en Euskadi, que Bildu haya crecido, es decir, le han hecho la campaña, porque evidentemente también el ecosistema mediático es diferente. Pero fijaros, una de las primeras cosas que han ocurrido, pues después ya que no están en campaña electoral, es que el PP ha apoyado una ley de Bildu en el primer pleno del Parlamento Vasco tras las elecciones y después de pedir su ilegalización en campaña. Así que Ayuso, ya sabéis que decía que Bildu no eran los herederos de ETA, sino que era ETA, y esto lo han repetido hasta la saciedad. Y creo que hay una cosa tremenda que tiene que ver con la participación de esas campañas de información digitales, mediáticas y políticas, que de manera sinérgica son capaces de implementar un relato de una verdad alternativa hasta creer que ETA existe 10-12 años después de que desapareciera. Y creo que esto es una realidad. Y en este caso, bueno, pues los resultados de Bildu no solamente le han perjudicado a esta campaña, sino que le han mejorado también por su buen hacer. Es decir, que aquí, bueno, Óscar Matute hasta en varias ocasiones, hemos puesto a veces comentado, pues algunas de sus intervenciones que han sido magistrales, y también el papel de agente, aunque externo, de ese gobierno de coalición, pero digamos que ayudó votando en la investidura de Pedro Sánchez y también en los presupuestos y en algunas de las medidas más sociales. Eso es una realidad. Y luego hay otra realidad que, bueno, pues esta sí que se la han sacado un poco... empezaron a jugar con ella, también con bulos, ¿no? Como que en Europa le estaban bloqueando la inflación, que estaban maquillados los resultados del paro, que realmente era todo tramposo. Pero al final han tenido que intentar jugar a ponerse las medallas, por lo menos los responsables autonómicos. Pero fijaros, datos, estos son datos de la última semana, dos de los datos más importantes o problemas que tienen en otros sitios es el tema de la inflación, después con el tema de la guerra se incentivó en su momento, se aumentó. Donde si vemos los datos de inflación interanual de mayo, según Eurostat, fijaros que para encontrar a España, como en los últimos meses, tenemos que mirar abajo de la tabla, ¿vale? Si está en un 2,9, si ha vuelto a bajar la inflación, eso en principio beneficia a todo el mundo. Pero es que hoy conocíamos los resultados, un récord histórico de trabajadores ocupados en España con el nivel de paro más bajo desde 2008. Es decir, récord histórico de trabajadores de personas dadas de alta en la seguridad social y que, como dice aquí, el empleo sumó 200.411 afiliados más a la seguridad social, lo que eleva por primera vez el total de ocupados por encima de 20,8 millones y marca un récord histórico de ocupación y desde 2008 que no teníamos un número tan bajo de personas en el paro. Entonces, eso que son datos, bueno, no sé si ayudarán o no, tanto a la campaña de Pedro Sánchez o en este caso de Yolanda Díaz, que es corresponsable o es el actor político más importante con lo que tiene que ver con los datos del trabajo, que eso sí que es transversal. Es decir, si hay algo que está por encima de, creo yo, de la ideología a priori, es el poder alimentarse y el poder tener una vida digna, un trabajo digno. Bueno, lo de la vivienda digna ya es más complicado, sobre todo si vives en una gran ciudad. Pero sí que creo que es increíble la capacidad que tienen estas realidades alternativas en las cuales, pues, en vez de hablar de los buenos resultados o de las políticas, o por lo menos datos, aunque sean de manera relativa a cuál han sido los últimos años aquí en España, porque es verdad que España sigue estando como a la cola del paro, sobre todo juvenil, pero el tema es que hemos pasado de un 50 a un 25 de paro juvenil. Entonces, claro, seguimos estando a la cola, pero la mitad, a lo mejor, de paro que hemos tenido hace unos años. Y eso, bueno, pues creo que son datos que deberían de ayudar, pero en esta realidad paralela donde los medios de comunicación tienen un papel importante, pues yo creo que esto no deja de constatar de una manera o de otra que hay una realidad, bueno, no sé si paralela, pero está claro que tiene su eficacia, ¿no? Y yo creo que esto es una realidad que creo que es incontestable. Y aparte de eso, yo creo que, viendo un poco, ¿no?, por hacer un pequeño... Ahí estabas hablando de la coalición de los medios de comunicación, ¿no? Estáis hablando de... Bueno, vamos a hablar de la nave del ministerio, en este caso de Horizonte. Habéis comentado aquí, ¿no?, de que haría una buena coalición con El Hormiguero. Y es que, precisamente, fijaros, esto pasó en El Hormiguero el otro día. Y recordad que El Hormiguero, si no me equivoco, es el programa con más audiencia. Es decir, que a lo mejor ese choque, ¿no?, que ha habido entre el espacio de Podemos y El Hormiguero, a efecto práctico, aunque tú tengas la razón y tú critiques, creo que, claro, si en un programa que lo ve tanta gente, hacen campañas como las que vamos a ver ahora, pues es probable que te quite voto, incluso que genere más odio hacia una formación política, ¿no? Porque, fijaros, en los términos, y esto es de esta semana, dice aquí, la derecha no necesita programa político porque tiene programas de televisión. Un poco al hilo de todo esto, lo que podemos ver, este tipo de mensaje que vamos a escuchar, en este caso, de Juan del Val, durante esta semana, es esto que vais a escuchar ahora. Muchas veces, si sabéis, es un genio o un estúpido. Esta es la realidad con Pedro Sánchez. A mí me parece un fraude. A mí me parece que convocar una selección es un 23 de julio, es directamente un fraude. Ya sabemos que es legal, ya sabemos que obedece a los plazos legales, pero a mí me parece que es pretender alterar un resultado. El Partido Socialista, desde hace un tiempo, tiene un problema con Pedro Sánchez, que me parece que está absolutamente alejado de la realidad y de la sociedad. Y a mí me parece muy peligroso para el propio Partido Socialista y, sobre todo, para su futuro. Y mirándolo con perspectiva, yo no sé hasta qué punto y a dónde va a llevar el Partido Socialista a Pedro Sánchez. Juan, es que Pedro Sánchez ha vaciado de sentido y de contenido al Partido Socialista. Las cosas que Sánchez cree que van a pasar, terminan por no pasar. Estamos hablando de que en el último año él pensaba que el tema de la sedición y la malversación, esto se iba a olvidar. El tardar tres días en decir que te parece mal que una lista lleve asesinos en sus listas, esto que se iba a pasar. Que todo se iba a pasar y luego no se pasa nada. Y ahí están los resultados. Todos los errores que han ido cometiendo, que tienen que ver con el señalamiento. Y directamente lo que pasa es que la gente pervierte siempre los nombres. Con el fascismo, que esa ha sido la campaña de Podemos. Y el fascismo no se compra, aunque tú digas que eres... Ojo, él está llamando fascista directamente a Podemos y a su cargo. Esto ya se lo vimos a Ana Rosa y a Eduardo Guinda y también se lo han llamado en el hormiguero. Es otra cosa, si eres un fascista la gente te lo nota. Y cuando tú señalas a un periodista, cuando tú señalas a un comunicador y cuando dices, ese se persigue el E, estás siendo un fascista. Y lo que ha sucedido es que cero en el Ayuntamiento de Madrid, cero en la Comunidad de Madrid, cero en el Ayuntamiento de Valencia y cero en la Comunidad de Valencia. Esto es así. Porque los fascistas ojalá desaparezcan del mapa. No es que Tezanos aleje de la realidad a Sánchez. Sánchez está fuera de la realidad desde hace bastante tiempo. Y coloca a Tezanos para que le digan lo que él quiere escuchar. Esta es la cosa. En general suele ser así cuando la gente pierde el norte. Tú escuchas a un señor que te dice lo que tú quieres o no. Pues en ese caso para Sánchez es un dinero bien gastado. Claro. 13 millones de euros para que no dé ni una. Bueno, veis que habla incluso casi de fraude, casi pucherazo de Pedro Sánchez. Y también, bueno, pues las palabras que hemos escuchado contra Podemos, ¿no? Donde incluso ha hablado de fascismo, etc. Bueno, fijaros porque esta semana se ha hablado bastante de esto que vamos a ver. Y que, bueno, pues al final, claro, El Hormiguero, la opinión de Frank Huerta sobre la ley animal y el mundo taurino. Vamos a escuchar un poco porque recordar que, bueno, lo han invitado porque tiene un nuevo proyecto audiovisual. Veremos por qué plataforma, no sé si por A3 Media. Con Cristina Seguí, la fundadora de Vox. Que, bueno, pues ha tenido sus problemas también con la justicia por poner imágenes de chicas que habían sido violadas y todo esto. Bueno, de Cristina Seguí podemos hablar un montón. No sé si, es decir, está como muy cercano a Frank, no sé si será en pareja. Pero es la acompañante de él en esta nueva etapa y en este programa donde, pues aquí lo vienen a promocionar. Y donde se dijeron las barbaridades que, y de hecho algunas mentiras, que ya no la primera. Ya vimos las campañas contra la ley animal. Incluso de que iban a prohibir las mascotas. Bueno, algunas de estas cosas se dijo. O que iba a defender la Toromaquia, aunque no le gustan los toros, pero como él quiere defender a España y no sé qué. Bueno, dijo varios, creo que varios disparates. Vamos a escuchar porque al final, bueno, pues este señor que está en la órbita, la deriva que ha tenido, pues se ve claramente como está en la ecosfera digital de influencers. De, bueno, la derecha, ultraderecha, como lo queráis llamar. Y también de los ataques a personas de izquierda, ¿no? Y, bueno, pues al final van sumando este tipo de inputs en programas con mucha audiencia. Si no me equivoco, Lormigueros es de los programas con más audiencia. Y en este caso de todas las televisiones, que da igual la televisión que pongas, que vas a encontrar mucho predominio de personajes como este. Y en este caso, bueno, pues le hicieron la campaña para su nuevo contenido audiovisual. Vamos a ver algunas de las cosas que dijo este señor. Por resumir, la ley de protección animal es una puta mierda. Y aplauso, bueno, así para resumir. Pero es que luego dice disparate y dice mentira, ¿no? Y esto ya lo vimos como en muchos medios lo han hecho. Razónamelo. La ley animal tiene muchas cosas buenas, pero yo te lo razono. Bueno, si a mí me encargan de hacer una ley animal mañana, yo les digo que no la puedo hacer. Yo les digo, mira, cogéis a la mayor asociación de veterinarios, mayor asociación de ganaderos, de agricultores, de guardas forestales, de criadores, de tiendas de animales, de biólogos. Bueno, al biólogo tampoco te hace falta tanto, pero de veterinarios sobre todo. De consumidores y de gente que tiene animales en casa, tú coges a todos esos y te haces la ley. Tú no te coges a un escultor, a Pipi Canzas Largas y a la niña de la curva. No puedes. Primero vamos a hablar de esto, como de cómo se ha hecho, porque también aquí habla de lo que le da la gana. Fijaros, porque precisamente Sergio Torres, que es el responsable político de esta ley, le dice la ley 7 barra 2023, ha contado con todos los sectores implicados, cientos de colectivos de tiendas, veterinarios, criadores, propietarios. Dice, agricultores no, las lechugas no son animales, lo sabes de sobra, Frank Cuesta, pero la mentira quizá te dé algún rédito personal en el futuro, o por lo menos en la que está de atacar sin argumento de peso a esta ley. Pero bueno, ya que lo comenta, bueno, pues primera mentira sobre el tema de cómo se hizo la ley animal. Si yo quiero hacer un puente, yo llamo a un ingeniero. Yo no llamo a un tío que vende laos. Yo llamo a un ingeniero para hacer un puente. Para hacer una ley animal, tú lo que no puedes hacer es una ley mascotista y llamarla animal. Yo te lo pongo más claro. Sí. ¿Quién ha hecho la ley animal? Podemos, Partido Socialista. ¿Quién va a las manifestaciones en contra de la caza y de los toros? Pues mucha gente. Pero normalmente gente que pertenece a un grupo tipo Podemos o Partido Socialista. Gente más de izquierdas, vamos a hablar claro, ¿vale? Lo digo yo. Así te cae la carilla a ti. Entonces, yo llego y hago una ley. Para todos los animales, estoy todo el día dando el coñazo con los toros, con la caza, con los perros de caza. Y yo contemplo un montón de cosas y lo único que no contemplo son los toros, la caza y los perros de caza. Entonces, ¿cómo coño ahora van a hacer una manifestación en contra de los toros o en contra de la caza? Si ellos han hecho la ley. Hacen la ley que excluye... Claro. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que no se puede tocar. Los toros tú no los puedes tocar en España. Lo siento mucho. Tú toca a los toros... Bueno, antes de pasar eso, está hablando que han quitado a los perros de caza. Recordar que esto generó tensiones porque PSOE, bueno, pues con el lobby de la caza, propuso una enmienda a la ley que fue votada por el Partido Popular y por Vox. Es decir, fijaros, ¿no? El principio de transposición como está criticando que quitaran de la ley la regulación de los perros de caza. Y precisamente fue el PSOE con el voto del PP y de Vox para quitarlo de la propuesta de Unidas Podemos de esta ley. Y también lo usa para atacar a, en este caso, como dice Carmen Patricia, el PSOE fue quien metió la enmienda, pero fue apoyada por la derecha. Y también le quiere culpar a Podemos, a Unidas Podemos, de esa cuestión que está hablando con los perros de caza. Y respecto, fijaros ya al cuñadismo mayor. Dice que a él no le gusta. O sea, es como, claro, él defiende a los animales, tal, pero, bueno, como no le gustan los toros, pero como la derecha o la izquierda ataca al mundo del toreo, pues que está ahí a tope con el mundo de los toros. Si estás tocando el ecologismo más puro. ¿Tú eres taurino, antitaurino? ¿Estás a favor de los toros? No, a mí no me gustan los toros. Que eso es una cosa que la gente, a ver, a ver, a ver, a ver, los de las redes sociales, que parecéis tontos. Que a mí no me gustan los toros. Pasado mañana voy a ir a comer con Vitorino Martín, que es un ganadero. Que me cae bien. Pero a mí no me gusta el espectáculo de los toros. ¿Entendéis cuál es la diferencia? Yo puedo respetar lo que otros hacen, viven de o les gusta, ¿vale? Pero no por eso les llamo papapapapapapá. ¿Me entendéis, no? Bueno, pues venga, escribirlo y lo hablas luego. Pues nada, eso, es animalista, pero respeta y come con ganaderos del sector de los toros. Bueno, en fin, es que, bueno, yo creo que cada uno puede hacer su análisis, pero, en fin. Entonces, yo no soy antitaurilo, pero yo creo que los toros están ahí. Si la gente los va a ver, si la gente lo apoya, el día que lo dejen de apoyar, desaparecerán. Si a mí me dicen, es un abuso, yo no voy, me parece un abuso. ¿Qué es más abuso? ¿Tener a los toros o a las vacas esperando en fila para entrar en el matadero o que esté ahí? Es que, claro, cada uno puede verlo de una manera. Para mí las dos maneras son malas, pero somos humanos, vivimos en la tierra, hemos evolucionado. Ya no somos recolectores y cazadores, es decir, somos agricultores y ganaderos. La gente, el problema es que la gente ha vivido tan bien en esta época de la historia de España, que hemos vivido en la mejor época de la historia de España, la hemos vivido nosotros, todos los que estamos hoy aquí, ¿vale? La hemos vivido tan buena que nos hemos vuelto gilipollas. Y entonces nos quejamos de todo, de todo protestamos. Nos tenemos que hacer ahora todos, todos tenemos que ser veganos, feministas, anti... No sé, yo es que no puedo decir si esta taza es negra o blanca ya, no se puede decir nada en este país. Tienes miedo de hablar, tienes miedo de explicar, tienes miedo de decir. Y claro, llega un momento... Claro, no sé si recordáis algún vídeo que se hizo viral de decir que estaban, por un lado, las personas normales y luego las que no eran normales y que les gustaban personas de su mismo sexo, ¿no? Las personas homosexuales y tal, o las personas trans. Es decir, un discurso creo que homófobo, ¿no? Y no sé si luego borra los contenidos y todo esto. Pero aquí viene a decir como que no se puede hablar si este es el programa con máxima audiencia y las cuñadeces o los comentarios machistas que dice Pablo Motos o lo que sea, bueno, siguen estando ahí durante años. No hay... Es decir, si estás hablando y diciendo estas gilipolleces que estás diciendo en el programa con más audiencia del país, ¿cómo que no se puede hablar? Pues claro que se puede hablar. De hecho, lo estás hablando tú y lo está hablando todo el mundo. Es decir, es como eso de lo de la cancelación, ¿no? Es que no sé, lo repiten haciéndoselo ofendidito, no tal, tal... Pero luego, precisamente, son ellos los primeros que atacan, ¿no? A ciertas personas, a ciertos colectivos por dar sus opiniones, ¿no? Y bueno, es lo que ocurre. Pero bueno, este discurso bastante usado, ¿no? Dentro de la derecha. Llega un momento en el cual te dicen los toros. Dices, a mí no me gustan los toros, pero yo prefiero defender el mundo del toro ahora mismo que meterme con él. ¿Por qué? Porque está una panda de imbéciles metiéndose con todo lo que significa España. La bandera. ¿Tú tienes la bandera? Es que eres un facha. ¿Por qué soy un facha? Porque la derecha se ha aprovechado de la bandera. Pues que la derecha será una facha. A mí me gusta mi bandera. Yo la tengo mi bandera. Bueno, aquí vincula el tema de los antitaurinos, ¿no? Que precisamente aquí hay, dentro de la comunidad, hay gente que está en asociaciones animalistas, pero que no mezcla una cosa con lo otro. Es decir, no va con el tema de facha, sino es personas que defienden los derechos de los animales y que incluso se juegan el pellejo metiéndose. Hemos visto hace poco cómo un concejal del PP arrastraba a una persona que hacía un acto reivindicativo en contra de esa tortura a los toros. Y, bueno, es como un argumento como súper cuñal. Es decir, no, joder, si no eres animalista o si no eres taurino y eres antitaurino, ¿por qué tienes que atacar a los antitaurinos buscando excusas que no tienen sentido? Es decir, yo creo que evidentemente habrá gente que a todo lo que sea o huela a la derecha lo critique, pero concretamente creo que tienen la independencia y una transversalidad bastante grande dentro del mundo animalista y de los antitaurinos que tú estás tirando por tierra, ¿no? Llevando la simplificación. Y, claro, dice, no, a mí no me gustan los toros, pero me voy a comer con vitorino que me cae bien y defiendo a la gente que defiende los toros porque luego dicen que son los que tienen los huevos más grandes. En fin, este tipo de argumentos para defender el maltrato animal de alguien que se supone que es animalista. Hay bandera en el santuario, yo soy español, pero todo el mundo tiene miedo hoy en día. Y los toros es una de esas partes que te dicen qué cojones tiene la gente del toro. O sea, tienen los huevos más grandes de España, los tiene la gente que se dedica al mundo del toro. Ya sea el que haga el serrín, el ganadero o el de las puertas. ¿Por qué? Porque están todos contra ellos y dicen que no, que nosotros seguimos, que nosotros, que viva España, que somos de aquí, que tal. Y eso a mí me merece un respeto. El toro se va a acabar el día que la gente no lo vea. Y no hay más. Me llama la atención que te dediques a salvar animales, pero luego defiendas las tiendas de animales. ¿Es que las tiendas de animales? ¿No es contradictorio? Vamos a ver. Las tiendas de animales, desde tú, que tienes bastantes más años que yo, pero más o menos eres un poco más así de mi edad. Aquí no vuelvo, ¿eh? No vuelvo. Las tiendas de animales han sido... Ahí vas a volver cada vez que vengas a atacar a la izquierda, ¿no? A los animalistas. Es decir, vas a tener espacio en muchos programas, evidentemente. Nuestro primer zoo. Hemos conocido a nuestro primer biólogo, nuestro primer aventurero, nuestro primer veterinario. Y tú vas a una tienda de animales y ves a todo eso, aventureros, biólogos. Tú lo que ves son animales enjaulados o los perros, ¿no? En esas cabinas pequeñitas. Es decir, lo que hace el cambio de ley es que estén en una situación protegiendo los derechos de esos animales. Tú, pues, si quieres tener una mascota, tendrás que ir a un sitio donde se respeten esos derechos. Pero no se prohíben las mascotas. Pero, bueno, aquí somos animalistas por partes, ¿no? Era la tienda de animales. Teníamos un pez, íbamos a ver las tortuguitas, íbamos a ver un periquito, íbamos a ver un hámster, íbamos... Pasábamos por allí, lo veíamos, era la conexión con las tiendas. Les están machacando. O sea, las tiendas van a tener que cerrar porque hay una panda de inútiles que lo único que quieren es tener un galgón chihuahua en casa y decir que qué bonito es y ponerle un jersey. Es que estamos dominados por gente que no entiende de animales. O sea, yo, te vas a cualquier pueblo de Madrid, de Toledo, de donde quieras, te coges al tío más de pueblo que digas, este es tonto. Ese tío le da lecciones a cualquiera de estos que han hecho la ley. Porque entender de animales no es decir, ay, es que mi perro... No, no. Entender de animales es saber lo que es un animal. Y a nosotros las tiendas de animales, coño, era el primer acercamiento y para los niños es muy importante. No, es que no se puede ver en un escaparate. ¿Qué más te da que esté en un puto escaparate o que esté atrás de un almacén? Deja que el niño se acerque a los animales, que vea lo que es un conejito, que vea lo que es un hámster, que vea lo que es un periquito. Es que están en jaula, señora, que es que el periquito lleva... Vale, sí, el periquito puede ser, ¿no? Que creo que ya, bueno, imaginaos, un pájaro en jaula, pero es cierto que lleva su tiempo. Pero ahora el resto, es decir, es que no, realmente creo que no está bien que estén en... Es decir, que se pueden tener mascotas, pero que estén ahí de exposición en un sitio cerrado, que no reúnen las condiciones mínimas. Pero vaya, es una ley consensuada con biólogos, veterinarios, etcétera. Y luego, pues, ha quedado bastante corta, ¿no? Porque también para tener una mayoría, pues, ha tenido como bastantes recortes, ¿no? Pero, sobre todo, yo con lo que me he quedado con el argumento final, difundiendo el bulo de prohibir las mascotas, ¿no? Que vamos a escuchar. 70.000 generaciones naciendo en jaula. Es que la tortuga, pero deja la tortuga. ¿Qué te puedes creer? Atención a la historia que va a contar, y aquí ya vimos cómo había un militante de Vox, ¿no? Que se hacía pasar por biólogo, no sé qué. Bueno, de hecho, lo sería, ¿no? Pero que iba a todos los programas de televisión, por ejemplo, a cuatro al día, para hablar que un poco el programa empezaba como música así de terror. Y Unidas Podemos plantea una ley que va a prohibir o le va a retirar las mascotas a los niños, ¿no? Los hámsters, las tortugas y no sé qué más decía. Cuando eso es totalmente falso, ¿no? Y fijaros cómo aquí lo replica en un programa de máxima audiencia y todos aplaudiendo y creyendo. Vamos a contar la historia de la abuelita que le quieren robar la tortuga. La tortuga. Hay señoras que me están escribiendo de 70 años que tiene una tortuga hace 50 años y que por esta ley animal te escribe diciendo, yo tengo una tortuga hace 50 años, que es la conexión que yo tenía con mi marido, porque la tenemos desde hace 50 años, y ahora tengo... El toque emocional es lo que simboliza mi relación con mi marido, que ya no está en este mundo, y ahora me la van a quitar. Y es como, colega, estás contando una historia que es mentira y que la refleja ahí como si fuera la realidad de lo que está pasando con la ley de animales. Que va a venir el gobierno y te la va a quitar, incluso lo del ADN de la caca, que también es un bulo tremendo. Pero la normalización de la vulgarización, siguiendo los principios de Hebel, lo que cuenta aquí es una trola como una casa. Fíjate, habla, burrada, que dice... Bueno, burrada, claro, burrada, para el que lo vea dirá, hostia, no, lo pondrá en dudas. ¿De verdad que la ley esta va a hacer esto? No, no, no lo va a hacer, pero el tipo lo cuenta como si fuera verdad. Tengo miedo de que me la quiten. ¿Tú cómo puedes hacer una puta ley para que la gente tenga miedo de tener animales? Fíjate. Me ha tocado mucho lo de la pobre señora de la tortuga, me queda enganchado ahí. Vamos a escuchar esto porque es brutal. Es decir, ¿cómo puedes hacer una ley para que la gente tenga miedo cuando no es la ley? Son los medios, eres tú. Es el programa de cuatro al día. Conexión que yo tenía con mi marido, porque la tenemos desde hace 50 años, y ahora tengo miedo de que me la quiten. ¿Tú cómo puedes hacer una puta ley para que la gente tenga miedo de tener animales? ¿Tú cómo puedes hacer una puta ley para que la gente tenga miedo de tener animales? No, es decir, la culpa es de los medios de comunicación que mienten y dicen que le van a quitar los animales, le van a quitar su mascota. Es que, como dice, sí, sí, dos millones, dos millones, y solamente este, pero ojo. Bueno, ahora vamos a ver también más cosas, ¿no? Porque todo esto, evidentemente, en la derecha lo ha replicado, o un héroe, Fran, diciendo las cosas claras, ¿no? Sumándose a esto. Incluso, fijaros cómo cierra este fragmento que es el que ha resaltado el hormiguero. Es que me ha tocado mucho lo de la pobre señora de la tortuga, me queda enganchado ahí. Es que es una gajada, pero... Me queda enganchado con la pobre mujer de la tortuga. No, 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 nada. Me queda hecho polvo. A la gente tiene miedo. ¿Podré tener un conejo? ¿Podré tener un hámster? ¿Podré tener esto? La gente tiene miedo porque has hecho una ley tan liosa que dices... A ver, obviamente es una ley para hacerte tres chiringuitos, que ya están bien margaditos. Yo tengo un amigo que es... Que si lo saben, este tío no es que sea de derechas, este tío es... Es bueno... Y estaba contentísimo. Joder, tío, que me ha tocado, me decía, que me ha tocado. Que es que han cogido mi centro. Claro, son chiringuitos lo que montan ahora. Tú para tener tu perro, aunque tengas tu perro hace 15 años, tú vas a tener que ir a hacer un curso, ¿vale? Donde a lo mejor te viene a decirte a ti que cómo tienes que tener tu perro. ¿Por qué? Porque son los chiringuitos que tienen. Es que les da igual. Y te van a tener que coger y hacer un análisis de ADN porque si te encuentran una caca, una caca de tu perro allí, y tú no has dicho nada. Pero cogen la caca, la llevan a un laboratorio, la analizan. Como tú has hecho el chisme de ADN, te llaman a casa y te dicen, Pablo, 600 euros. ¿Por qué se te olvidó una caca en el parque del silencio? Bueno, como os decía, claro, aquí han pasado más, esto se ha difundido por toda la derecha. De hecho, es que al final yo creo que hay una estrategia, evidentemente, comunicativa, donde este tipo de mentiras, de una u otra manera, al final se van metiendo en cosas que, bueno, no te ponen que había lo que dice, incluso de verdades, opiniones con las cuales se puede estar de acuerdo, con cuñadeces con las que hemos escuchado, criminalizando a, por ejemplo, a los defensores de los derechos de los animales o los que sean antitaurinos, pero con el escudo de protección diciendo que es antitaurino, pero que la gente de los toros voy a comer con un gran ganadero, las personas de los toros son las que tienen más huevos porque defienden España. Bueno, ese tipo de análisis, de mensajes, que yo creo que son bastante lamentables, creo, bajo mi punto de vista. Pero fijaros porque, para que veáis hasta qué punto lo usa la derecha, por ejemplo, pues Nuevas Generaciones, pues pone ese tuit. Frank West explica Podemos cómo hacer una línea. Tenemos los mejores gestores en la selva que en el gobierno, ¿vale? Es decir, haciendo team, evidentemente, pues en el entorno de Vox, pues también se ha movido así. Luego, pues claro, los medios que lo han blanqueado, pues por ejemplo, pues la razón creo que se han hecho varias publicaciones, no incluso han hecho una visita como viaja de tal para apoyar a un niño que tiene cáncer, tal, no sé qué. En fin, que le han hecho una campaña tal, bastante grande. Y aquí, por ejemplo, Frank West explica por qué Cristina Segui tiene más huevos que todos los políticos de izquierda. Estamos hablando de la fundadora de Vox, ¿vale? Que, bueno, pues ha tenido sus problemas con la justicia, también por publicar imágenes de chicas violadas, imágenes y datos personales, pues cosas de ese tipo. Y bueno, ha estado en estado de alarma mucho tiempo, con lo que ello conlleva. Dice aquí el naturalista youtuber que estuvo en el programa de Pablo Moto aseguró que la DM es una puta mierda. Bueno, es decir, que esto ha tenido pues la repercusión, evidentemente. Aquí, por ejemplo, Iñaki Ortiz y Cristina Segui, fundadora de Vox, que ahora trabaja para Pablo Moto. Ayer tocó nuevo blancamiento de la ultraderecha de mano de Fran de la Jungalor. Migros sin frenos, Prime Time Ultra. Claro, no solamente eso. Por ejemplo, vamos a recordar uno de los momentos, ¿no? Que él desde su canal, pues, hace. Decía cosas como esta. Tú pones una puta película de Netflix ahora y son todos tías comiéndose los morros, tíos comiéndose los morros. Yo ya no veo un tío y una tía nunca. O sea, que está muy bien, que está muy bien que haya tías que se coman los morros y que se coman los morros y que tíos se peguen mamandurrias. Que está muy bien. Pero, hostia, perdonad que os diga de vez en cuando que un tío y una tía sea algo normal. Que es que ya somos anormales. Estamos siendo ya anormales. O sea, ya desde que los hombres somos todos abusadores. Somos unos hijos de puta. Y ya lo de un tío y una tía es como... Es que es impuesto. Pero qué impuesto subnormal. Pero vete a la naturaleza. ¿Qué busca el gallo? ¿Otro gallo o una puta gallina? ¿Qué busca el ciervo? ¿Otra cierva o otro puto ciervo para darle por culo? ¿Qué pasa? Que vemos que los perros en las ciudades se follan unos a otros. Pues claro, porque no tienen perras y lo que pillan es un agujero. Oye, en la guerra cualquier agujero es una trinchera. Pero es que ya no se puede ver una puta película donde una tía diga... Me gusta un tío. No, me gusta un tío, una tía y aquel árbol. Me voy a follar al árbol. Y yo me niego. ¿Por qué? Porque es antinatural. Nos lo están metiendo con puto corch y descorchador para afuera y para adentro. Es que te lo están metiendo para afuera y para adentro. Y dirás, ¿eso en qué te afecta a ti? A mí en nada. A mí en nada. Pero a mis hijos, a mis nietos y sobre todo a mi trabajo sí le afecta. Porque esa es la subnormalidad que hay hoy en día. Que está todo metido a presión. Que ya nada es natural. Bueno, no es natural las relaciones homosexuales. A ver, esto es una fantasía. Es verdad que en Estados Unidos el movimiento anti-walk y todo eso... Hay campañas con Netflix contra todas las televisiones cada vez que se hace una reformulación de este tipo. Pero si uno aquí en España ve la televisión, el 99% siempre de las relaciones siempre son heterosexuales. Yo creo que la representación mediática en series, películas que podemos ver, yo creo que está por debajo de la realidad. Es verdad que eso va evolucionando, pero es una normalización de la realidad. Ahora que hable de que eso es una subnormalidad o que eso no es natural, que es antinatural. Yo creo que está al límite de mensajes... No al límite, son mensajes creo que homófobos, ¿no? En fin, pero esto es lo que estamos llevando en prime time, ¿no? Bueno, pues... Vale, allá cada uno, ¿no? Por aquí veía, por ejemplo, otra de las opiniones de Gema, precisamente, que publicó y ha tenido sus más y sus menos. Incluso llegó a decir que había deseado su muerte, ¿no? Algo así, un tuit que luego lo borró a Gema. Hombre, es que Fran dijo que los homosexuales no éramos naturales. Eso, si no es homofobia, es un poco que él tiene problemas para ver las cosas por la ideología eres tú, ¿no? Comenta aquí otra de las cosas que ha llegado a decir en esa entrevista. Dice Fran Cuesta en el Ormigro, programa de más o menos, que no hay libertad de expresión por la cancelación y que somos todos gilipollas. Colabora con Cristina Seguí de Vox, denunciada por la Fiscalía por difundir la identidad de niñas que denunciaron una violación. O, por ejemplo, qué rara esa falta de libertad de expresión donde te sacan en la fucking televisión a presentar tu programa con una presunta delincuente en el que defiendas abiertamente el maltrato animal que es la turomaquia y cuñadeces varias. Bueno, pues aquí cada uno que haga su análisis y yo no digo que haya comentarios que puedan tener cierto sentido común o incluso con las que pueda estar de acuerdo, ¿no? Yo siempre, aquí lo hemos comentado, ¿no? Hay un animalismo en la ciudad y un animalismo rural en el campo. Yo soy de pueblo y yo con el tema de la pesca y la caza creo que es una tradición que reúne a la familia y a los amigos y que yo la defiendo, es decir, la defiendo en el sentido que sea para alimentarse. Nosotros, lo queramos o no, tenemos una tradición en la que comemos carne, comemos pescado y creo que la manera mejor de comer alimento carne o alimento pescado es por esa vía. La otra son las macrorranjas metiéndole suero y metiéndole mierdas para engordarlo con toda la contaminación que deriva para el planeta y el maltrato que tienen esos animales. Entonces, en ese debate yo creo que a veces ciertos espacios, no toda la izquierda evidentemente, pero sí que creo que a veces se hacen unos discursos muy cuñados también desde la izquierda y eso es una cosa y otra es la tauromaquia, es decir, lo de los toros, que no hay quien pueda defender eso, es decir, un maltrato animal o el tema de la caza mayor, de esto de llevar ahí y divertirse matando animales. Pero otra cosa es lo que se ha hecho en el ámbito rural y que se sigue haciendo, que es cazar y pescar para alimentarse. Yo eso lo defiendo y por supuesto no voy a criminalizar a quien lo hace. Ahora, otra cosa es el maltrato animal de los toros, de hacerles sufrir como se le hace y que eso sea la fiesta nacional. Me parece lamentable y luego por no hablar del blanqueamiento de las posturas de personas como esta en un programa de máxima audiencia que yo creo que tienen prioridad si vienen a atacar como ha hecho este señor a la izquierda. Pero bueno, esa es mi opinión y bueno, tenemos que hablar, ya que vamos a hablar de blanqueamiento, de ciertas posturas en programas de máxima audiencia, en todas las televisiones, pues creo que también había que hablar del hormiguero. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.